¿Qué tal ha estado, abuelo? Pues miren, por la gracia de Dios, y ustedes también, quisimos gracias por todo, guau. Pero, francamente, yo les voy a decir que me duelen solamente los ojos. ¿Le duelen los ojitos? Sí, es lo único. Que ahí ya todo lo que yo sentía ya se me calmó. Ya está mejor, gracias a Dios. Y le dejaron unas gotitas al abuelo que le tenemos que comprar para la vista. Bueno, y ahorita estamos debiéndole a la hermana 38 dólares. Y hay que comprarle unas gotitas también al abuelo. Así es que les pedimos la colaboración a todas las personas que no olviden al abuelito Santos. Por favor, comuníquense con nosotros y ayúdennos. Ya el 8 de julio, pues, toca pagar otra vez acá. Llevemos al abuelito a dar una vuelta. Abuelito, ¿vamos a dar una vuelta por acá? Más después. Aquí es bien bonito. ¿Sí? Ajá. Aquí es bonito. Lo vamos a llevar a caminar así en la silla de ruedas. Vamos a llevar a caminar así en la silla de ruedas. Por acá. Por acá. Ahí se llega. Ahí vamos allá por el jardín. Vamos al jardín, abuelo. Le cae bien el sol. Es que el abuelito dice que quiere ver. Eso es lo que le hace falta. Comió rico, abuelo. Sí, comí bien sabroso. Eso me lo bendiga. Sí, el abuelo me encantó. Bien coherente estaba. Sí. Mire, abuelo, aquí hay un jardín. Sí, no ve. No ve, pero acá hay un jardín. Lo hemos traído al jardín con plantas. Ajá. Aquí hay plantas. Es muy bonito. Ya viene el invierno. En invierno aquí está más bonito todavía. Ah, entonces ya voy a ver. Eso le cae bien al abuelo, ¿verdad? Ajá. Está algún ratito a distraerse. Vamos a quitar este palo. Ah, no te dices tarde. Por acá hay unas florecitas amarillas, abuelo. ¿Aquí? Sí. Bien bonitas las florecitas amarillas. Qué lindo. Sí, es bonito el jardín. Y hay pajaritos también. ¿Pajaritos? Pajaritos, sí. Ay, qué bonito. Y gallinas hay, abuelo. Hay gallinas también. Sí. Aquí enfrente hay bastantes gallinas. Ah, vaya. Esas gallinas son de acá. También. Sí, aquí las crían. Vaya. Sí. No las había visto yo. Pajaritos. Abuelito, mándale un saludo a las personas que me lo quieren mucho y que me lo están viendo. Cómo no. Cómo no. Que Dios me les bendiga. Deseo muchas felicidades por todo lo que han hecho conmigo. Y que Dios me dé más vida para que pueda ella hacer todo lo que pueda alcanzar sus pobrezas. Su pobreza de la abuela. Ay, mi precioso. Ahí se confundió. ¿Y de ahí? Sí, abuelo. Primeramente, Dios, las personas me lo van a seguir apoyando. Sí, que Dios me los bendiga. Igual nosotros estamos bien pendientes de usted. Sí, Dios me los bendiga también a usted. Dios me les dé más larga vida. Primero Dios así sea, abuelo. Dios me les dé buena vida. Está bonito, abuelo. Lo tienen bien, sí. Vamos más allá. Dios me los bendiga. Por aquí, abuelito, hay un carrito. Esos carritos los usan los policías, abuelo. Sí. En todo terreno. En todo terreno. Usted ve como que está abandonado. Ajá. Como que está abandonado, ¿verdad? Se les arruinó y no lo arruinaron. Hay un perrito aquí, ve. Ay, son los guardianes que los controla otra vez a ella, que en la noche los sueltan. Ay, qué gordos están, sinvergüenzas. En la noche ellos andan libres. El primer día que venimos, como ya es tarde, andaban afuera. Bien enojados. Ahí tienen su comida y tienen agua. Vamos. Hay perritos también, abuelo. Algo enojados son. Hay perritos. Los guardianes de la noche. En el tenguereche. Qué bonito, ¿verdad? En el pensaberte. Esos ya no existen. Uy, qué feo. Un tenguereche. Así ya no se ven. Ajá. Uy, mira ahí que es eso que tiene la cabeza, bien feo. Ajá, es como su... Ahí es. Ahí es. Ajá. Es como los ajazos, su aleta, algo bien raro. Sí, este carrito lo tienen abandonado. Aquí está bonito, ¿verdad? Sí. Ay, pues si nos vamos a dar una vuelta. En el terreno, bien raro. Los abuelitos que no tendrán abandonado. Ajá. No tienen mucha ciencia de usarlo. Pero nada. Y vamos al abuelo a darse una vuelta. Ajá. Están haciendo la abuelita. Ella siempre se va viendo las dos otras. Conquistándola. Y le dicen que no tiene que pasar a esta área. Y aquel día me contaron que... ¿Le gusta aquí va, abuelito? No, ¿verdad? Aquí hay bastantes árboles de frutas. Viera qué cargado está un arbolito ahí. Viera, abuelo. ¿Cómo se llaman estas, abuelita? Carambolas. Estas son carambolas. Ay, qué cargado está el palito, mira. Allá está ella jugando con las muñecas. Sí. No se ha movido desde que hemos venido. ¿Le gusta el sol, abuelo? ¿Le gusta solearse? Güecho. Güecho, dice el abuelo. Ella como ya estuvo comiendo. Vamos, vámonos, abuelo. ¿Ya quiere acostarse? Sí. Es que me duele el estómago. Ah, vaya, pues lo vamos a llevar a acostar. ¿Ya no quiere que le demos otra vuelta? No. Ya no. ¿Se van a rendir ustedes también? No, nosotros no nos rendimos, abuelo. ¿Ah? Nosotros no nos rendimos. ¿Rendidas? No, queríamos pasearlo más, pero usted no quiere. Pero no pide que me duele el cantorinco. Ah, vaya, pues. Me duele más el estómago. Ah, pues vamos a acostarnos. ¿Ya ha estado durmiendo bien? ¿Ya ha estado durmiendo bien? Sí. ¿Les han puesto películas? Ajá. Sí, sí. Este es el cuarto, el abuelito. Sí, sí, está el mismo. Sí. Para que se sienten felices. Ahí como las ventanas tienen. Mira, está ventiladorcito. Las ventanas tienen la rejilla esta. Ajá. Vaya, abuelito. Creo que ahí dice push. Para que se sienten para toda la cama. Y eso, sí. Este está de abajo de toda la cama. ¿Vaya? Así. Y el de qué lado quedar aquí? Acostémoslo de aquel lado mejor. Bueno, allá pone los pies. Ellos así lo ponen. Acá lo ponen a él. Sí, porque se me imagina. Porque te va a poner la cabeza para abajo. Ajá, mejor acá. Ajá. Abuelito, aquí es bien bonito. Fíjese. Usted no mira, pero acá hay una ventana grande. Enfrente de usted está la ventana grande. Y ahí siembran plantas de tomate. Ah, vaya. Y plantas de chile. Mira qué bonito. Sí. Bien ociaditos los tienen. Aquí les tienen el bañito, miren. A veces ellos lo llevan y lo venden, pero para ayudarse siempre aquí en los fondos. Ajá. Esa es que él pregunta, si haces cosas para vender. Cabal. Las venden, abuelo, eso es cierto. Venden cositas para fondos para ustedes mismos. Porque como aquí hay unos que no les pagan. Abrácelo, abuelo. Eso. Eso, abuelito. Agárrelo bien, amor. ¿Se duerme de lado o para arriba? No, de lado o para arriba. Así como está ahorita. ¿Así quedó bien? Y aquí se siente así, se sintió bien. Mira, voy a poner esto aquí. ¿Sabe qué es un metro? Qué pesado. Te ha puesto un metro. Yo tengo ganas de hacer. Ajá. Ah, sí, haga ahí en el pan, pero abuelo. Aquí tienes o no tiene el pan. Quizás así se llama el que lo viene a ver. ¿Tiene pan, pero? Este es pan, pero el delgadito. Pero sí, va. Sí. Así. ¿Tiene pan, perpuesto? Haga ahí, ¿sí? Vaya, ya me digo. Decirle que no se aguante. Pero, abuelo. ¿Qué manda? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí, me siento un poco regular. Ya nos vamos, abuelo. Vaya, pues. Que Dios me les bendiga. Cuídese. Ahí lo vamos a venir a ver otro día. Vaya, primero Dios. Que Dios me les dé fuerza. Lo quiero mucho, abuelito. Vaya, gracias. Yo también. Gracias. Gracias.